Vamos a seguir con lo que son los coletazos de lo que sucedió el domingo a la noche aquí en el barrio, en el barrio Padre Carlos Mujica, con el intento de toma de alguna de las viviendas nuevas ahí en el sector YPF. Ayer me referí largamente a cuál es mi postura, mi análisis acerca de las responsabilidades, lo que allí sucedió, lo reitero. El principal responsable de esta situación es el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Fernández, el secretario a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana. El gobierno de Larreta, bueno, básicamente es responsable por no haber desarrollado el proyecto de reurbanización del barrio, ¿cómo que respondía? Con participación protagónica de los vecinos, por haber tomado la decisión de bajar, por ejemplo, la densidad de casas a construir, en lugar de 2.500 soluciones se habla de 1.200, la discrecionalidad al momento de los relevamientos y de las supuestas entregas de las viviendas, las demoras en los plazos, en fin, una cantidad de elementos de los cuales hablamos casi cotidianamente aquí en el canal. Finalmente hubo algunas detenciones, siguieron los episodios de represión, un grupo de vecinos quedó instalado frente a las viviendas, exigiendo respuestas. Hablamos, fuimos con nuestras cámaras a hablar con algunos de ellos y esto es lo que nos contaron de la situación, cómo se vivió la represión policial el domingo a la noche y cuáles son los motivos por los cuales fueron en búsqueda de la ocupación de estas viviendas. Compartimos el informe. La situación en este momento del país está complicada y nosotros nos vemos afectados directamente. Nosotros hemos decidido tomar parte de estas tierras porque muchos de nosotros alquilamos y lamentablemente no nos alcanza para la comida, para el alquiler, para los chicos y hay mucho desempleo. Nosotros estamos pagando 8.000, 9.000 pesos algunos y no nos alcanza. Mi marido, por ejemplo, es cartonero y a veces hace 500, 600 pesos al día y es suficiente para la comida. Yo principalmente soy un carrero, vivo en la calle, no tengo donde vivir. Y acá la mayoría estamos porque necesitamos. No queremos tomar las viviendas, queremos que nos ayuden, ¿me entiendes? Por eso estamos acá y hay distintos casos. ¿Les han traído alguna solución, les han venido a proponer alguna solución pacífica o solo los intentan desalojar? Los que quieren es desalojarnos. ¿Amenazas, como siempre, del gobierno que van a reprimir, que nos vayamos? Que se vayan porque no hay solución acá. Vino uno pero dijo que dentro de dos días se iba a contactar con nosotros, capaz que ni siquiera viene, tan solo quiere que nos vayamos de acá. La secretaria siempre dice vivienda digna, ¿la vivienda digna dónde está? Anoche estuviste en el momento de la represión, tú fuiste uno de los lastimados. Nosotros estábamos acá y lanzaron gas pimienta y todos estábamos con los ojos ardidos y estábamos tosiendo. Y habían chicos, habían madres embarazadas, habían mujeres. ¿Con los chicos y todo les estuvieron tirando gas pimienta, todo? Todo. Reprimen y no se fijan por nada, por los chicos, nada. Vino desde la secretaría, ¿no? La secretaría también dijo que no hay solución. Que se vayan por las buenas o si no van a reprimir. Bueno, seguiremos de cerca este tema, a ver si se concreta la reunión con la secretaría. Hay una necesidad, hay una demanda a la cual hay que satisfacer. Hay una urgencia a la gente que no tiene dónde vivir. Más allá de lo que suceda con esas viviendas y más allá de lo que señalé ayer y hoy reitero, esa no es la forma, esas viviendas están, se han construido, hay censos realizados, hay gente designada para vivir, para las cuales entregarles esas viviendas. Eso es así y la fórmula no es la ocupación de esos departamentos, que ya tienen otros vecinos en iguales condiciones que estos que intentaron tomarlos y que, bueno, están para recibir esas propiedades. Si el gobierno no toma el toro por las astas, si el gobierno, a sabiendas del déficit habitacional, de la situación precaria y de extrema necesidad por la que atraviesan miles de vecinos en este barrio, no toma las medidas, en principio medidas precautorias para cuidar los bienes. Si tienen las viviendas ahí vacías, no las entregan, no hay satisfacción, sino que hay malestar entre los vecinos y nadie mínimamente cuida el lugar, bueno, se amplifican las posibilidades de episodios como los del día domingo. Pero en el origen del problema está la falta de acción del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Recursos económicos sobran, sobran, sobran. ¿Cómo se aplicaron esos recursos económicos? Es otro tema. Si la prioridad era la construcción del Ministerio de Educación, semejante edificio del Ministerio de Educación, hermoso, me encanta el edificio, me encanta que el Ministerio de Educación se instale en el barrio Padre Carlos Mujica, me parece fabuloso, pero teníamos algunos otros problemas en el barrio Padre Carlos Mujica para priorizar. En fin, vamos a seguir con este tema desarrollándolo con el currero de los días.